Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden canjear su tarjeta de regalo en Etsy. Es bastante fácil y directo y déjame mostrarte cómo. Entonces, en primer lugar, por supuesto, lo que debe hacer aquí, debe ir a Etsy.com e iniciar sesión en su cuenta si aún no lo ha hecho. Y una vez que lo hagas, deberías ver el icono de tu perfil en la esquina superior derecha que dice tu cuenta. Así que tienes que presionar sobre eso. Y después de presionar eso, aparece la nueva ventana emergente y aquí debería ver el saldo de la tarjeta de regalo. Así que tienes que presionar sobre eso. Y aquí básicamente puedes ingresar tu tarjeta de regalo aquí y presionar Aplicar ahora, ¿verdad? Así que eso es más o menos todo lo que debes hacer aquí si quieres canjear tu tarjeta de regalo en Etsy. Entonces, si te ayudo, presiona el botón Me gusta y suscríbete para obtener más. ¡Cuídate!